hola a todos en este vídeo les voy a estar hablando de mi experiencia en el pre-release de unified minds esta es la cajita que uno compra en en el pre-release para los que no sepan un pre-release se celebra en tu tienda local de cartas cada vez que sale un set nuevo en este caso de pokémon eso es lo que yo estoy comprando últimamente pues acá puedes ver lo que trae esta cajita estos pre-release los hacen cada vez que sale un set nuevo y la cajita cuesta 25 dólares y trae 23 cartas y una promo trae cuatro paquetitos del set nuevo y una carta de código para el juego online esa carta de código yo le voy a estar regalando igual que todos los códigos de todos los boosters que salen en esta cajita ahora mismo yo vine y metí aquí todos los paquetitos que tuve en el pre-release para participar en un pre-release lo único que tienes que hacer es registrarte en el torneo que si tú tienes una tienda de cartas local los sets de pokémon salen cada tres meses unified minds es el nuevo set que va a salir en agosto así que el pre-release es como dos semanas antes el próximo va a ser en noviembre así que en noviembre tienen que estar pendientes a las tiendas locales porque van a estar haciendo uno y es bien divertido porque la idea es que compras esta cajita que trae 23 cartas más la promo y cuatro paquetitos y con eso vas a hacer un deck de 40 cartas y vas a jugar varios juegos en este caso eran tres usando ese deck y al final del torneo te regalan tres booster packs aquí yo he metido las cartas que tengo así que voy a sacar los tres paquetes que me regalaron porque quiero enseñar más o menos lo que me salió ok aquí estarían como que los tres paquetes que me regalaron yo trate de organizar las 23 que vienen pero no no me acordaba estas son las intrusiones leyendo las intrusiones me di cuenta de que una cosa bien extraña es que puedes tener más de cuatro cartas del mismo nombre normalmente solamente puedes tener cuatro otra cosa que bien peculiar es que en estos pre-release nadie sabe lo que la mayoría de las personas no saben ni ni que viene aquí y los decks que hacen son bien extraños y bien diferentes por ejemplo a mí me salió tapufini como la promo habían tres promos más no me acuerdo cuáles eran pero habían tres más y trae bueno trainer de support trae dos lily lily es súper buena y pokemon communication yo ni los tenía porque yo estoy empezando en esta fiebre entonces te trae este es el código de ese del paquete de 23 cartas una de las evoluciones que trae es snow run bueno proslash con su snow run que es el básico esta carta yo no la entendía y está bien exagera y en el pre-release estaba bien brutal y yo simplemente no sabía que hacía y no lo usé si llego a saber bien lo que hacía porque me usaron en contra y estaba bien duro bueno tengo que decir lo que hace el primer ataque solamente usa una energía de agua y lo que tú haces es que le quita lo que le quita la vida que tú quieras y vas a quitar 20 por cada 10 que le hayas quitado en pokemon le dicen damage counter a cada 10 entonces lo que hacían era que se quitaban 70 se quedaban con 10 de vida pero te quitaban 140 y con una energía te mataban cualquier cosa eso lo estaban haciendo mucho pero yo me fui por la mungus este es el otro que traía que traía y la mungus está bien gufio porque la habilidad es que cuando tú pones un pokemon con el ataque sport él duerme y envenena el activo eso está, yo lo encontré bien brutal entonces decidí hacer un deck de plantas si llego a saber que que el frostlass era tan bueno yo creo que lo hubiera hecho de planta y agua y agua son otros soportes que no me acuerdo si me salieron en paquetitos o miren con las 24 cartas un ejemplo de lo que me salió en los paquetitos que trae la cajita es este lurantis es una de las raras que me salió en el segundo paquetito me salió un yungus cuando yo vi esto pues ya yo sabía que esto se iba a poner bueno en el otro paquetito me salió karate belt y en el otro me salió de dn ok, ya yo sabía que no tenía ningún gx para jugar estaba con un poquito de prisa porque llegué un poco tarde así que básicamente hice un deck de plantas con el amungus por aquí yo creo que vi algo que estaba usando ah, y que también tenía este brilum que tiene spore y vine y lo puse en el deck también y usa energía de planta así que ese usé estos son los códigos los códigos yo no los voy a usar porque no estoy jugando el juego online así que lo pueden usar en confianza estoy sacando las raras también este es el otro código esta es la otra rara así que básicamente yo vi esto y dije diache qué rayos puedo hacer con eso y básicamente me fui con las que trae con las 23 que trae el paquete menos esto no sabía ni lo que hacía y también hubiera puesto el Tapu Fini si llegó a saber lo que hacía Frost la se lo hacía de planta y de agua y ponía el Tapu Fini fue bien divertido el pre-release porque tú juegas sin presión es un deck que estás haciendo ahí mismo nadie espera que vayas a ganar un montón yo me gané la primera y perdí las otras dos y estos kits traen diferentes evoluciones por ejemplo había unos allí que tenían una Lola Marowak diache y ese Lola Marowak el kit por lo que había leído traía también Chip Chip Ice Axe entonces ese Marowak sin energía te descartaba la primera carta del deck y si era un Pokémon te quitaba la vida de ese Pokémon al activo o sea si esto estaba en el deck y lo descartaban le quitaba 100 al Pokémon que yo tuviera eso en este formato de pre-release estaba bien duro adiós y quise agarrar agarrar las tengo aquí entonces puedes jugar el torneo que fue bien divertido porque nadie sabía lo que estaba montando y los juegos eran más lentos de lo normal había gente con GX eso es otra cosa hubo gente que en esta cajita le salió un GX y lo metió en el deck y eso daba miedo pero con todo eso no tenían un engine que pudieran correr ese deck y tampoco era que iba a ser el mejor GX porque en un pre-release tú no puedes ponerle todo el support entonces ahora voy a enseñar los paquetitos extra que me regalaron por haber participado me regalaron 3 este es un código esta fue la rara del paquete estas fueron las otras que salieron esto no es un unboxing así que no voy a estar enseñando todas las cartas este es otro código estas fueron otras raras y este es el último código y esta fue la última rara en cuestión de abrir los paquetes a ver que me salían pues como pueden ver me fue bien mal estas son no me salió ninguna hollow todas son reverse hollow y ya o sea esto es lo más simple que te puede salir pero la experiencia fue bien tripiosa y los juegos estuvieron gufiados se los recomiendo a cualquiera que vaya un pre-release porque esa dinámica de montar un deck ahí mismo con las cartas que tú tienes pues o sea nada más se da en ese pre-release es una experiencia única pues yo creo que eso es lo único que tengo que decir en este video cuídense y hasta la próxima bye